Este ritmo no pasa de moda ¿Cuál baila doy? Zumba y bombea Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su farda Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su farda